Bueno, lo primero, agradecer vuestra presencia aquí en nuestra sede por asistir a esta rueda de prensa. Esta rueda de prensa es para aclarar la postura del Grupo Municipal Socialista sobre algunos puntos del orden del día, del Pleno, que pudieron quedar algo confusas. Igualmente haremos un primer balance de las actividades programadas por el equipo de gobierno estas Navidades. Sobre la ordenanza reguladora de los espacios en los centros de empresas, decir que en comisión este grupo votó a favor, ya que pensábamos que era necesaria la aprobación de dicha ordenanza. Sin embargo, la modificación presentada por el equipo de gobierno unas horas antes de la celebración del Pleno, en la cual se incluían unas disposiciones adicionales referentes a la duración del contrato y de sus respectivas prórrogas, y estableciendo que la potestad de renovación del contrato de cesión recae en último lugar en el ayuntamiento y no en la ordenanza, fue lo que nos llevó a abstenernos. Ya que creemos que si queremos transparencia y las mismas oportunidades para todos, debe ser la ordenanza la que tenga la última palabra y así respetarla y cumplirla y hacer valer el criterio previo. El siguiente punto, en cuanto a la modificación del anexo 5 del acuerdo marco, este grupo municipal socialista está totalmente de acuerdo en que todos los trabajadores del ayuntamiento perciban sus respectivas retribuciones, por los trabajos extras que realizan después de completar su jornada laboral. Aprovechamos esta rueda de prensa para mostrarles nuestro agradecimiento por todo el trabajo que realizan durante esos días festivos, mientras el resto de ciudadanos disfrutamos de todos los actos en los que ellos están implicados. Sin embargo, es preciso decir que no estamos de acuerdo en la forma que este ayuntamiento abona dichos trabajos, ya que, según el informe de intervención, podría rozar la ilegalidad, ya que aglutina los conceptos de productividad, gratificación e incluso complemento específico. Y, a pesar de ello, el equipo de gobierno, no teniendo en cuenta la opinión del interventor, aprueba seguir cometiendo dicho error. Por todo ello, el grupo municipal socialista insta al equipo de gobierno a subsanar dicho error, a que se reúna con los sindicatos para buscar la fórmula adecuada para poder abonar dichos trabajos sin perjuicio para los trabajadores y que, a su vez, fuera jurídicamente correcto para evitar problemas de futuro. Por otro lado, este grupo municipal socialista quiso saber el por qué se han eliminado los talleres de salud que venían realizando el centro de mayores, con una asistencia de 56 personas y una lista de espera de 117. A lo que la señora concejal Alicia Loro contesta, entre otras cosas, que en este momento solamente se atiende a las personas usuarias del centro y se han dejado de atender a las personas derivadas del centro de salud. Parece mentira, pero es cierto que, después de más de cuatro años como concejala de Bienestar Social, la señora Alicia Loro no sepa que nunca se han atendido derivaciones del centro de salud, que todos los asistentes a los talleres son usuarios y socios del centro de mayores y que, en este momento, han dejado de ser atendidos porque se ha suprimido dicha actividad. Esto nos lleva a cuestionarnos en manos de quién estamos, cuando no sabe ni lo que pasa en su concejalía ni gestionar los servicios que se realizan. Por eso, en su ignorancia, nos da una respuesta lejos de la realidad. Por otro lado, también, tenemos que decir que el responsable de la suspensión de estos talleres es el señor alcalde, ya que la Junta le propuso mantener esta actividad y, como consecuencia de su negativa, ha dejado a nuestros mayores sin una actividad de tanto éxito y tan beneficiosa para la salud, puesto que se realizan ejercicios grupales preventivos, como es la terapia acuática, ejercicios respiratorios, movimiento y relajación, etcétera, etcétera, etcétera. No nos cansaremos de pedir que abandone la política continuista de estos últimos años y que empiecen a gestionar y a solucionar los problemas reales que tiene el pueblo y nuestros vecinos. Finalmente, respecto al balance de este grupo municipal hace de la Navidad, valorando la instalación de la carpa para los jóvenes o Brujilandia, para los más pequeños podría ser positivo. Sin embargo, cuanto a este último, consideramos que para los próximos años se debería de pensar en cambiar algunas de las atracciones que se instalan, ya que han dejado de gustar a gran parte de los niños por repetitivas y monótonas. Por lo que se refiere al ambiente navideño en el centro de nuestro pueblo, podemos decir que este no ha existido, ya que ha estado apagado, sin alegría y sin ningún tipo de actividad. Como única novedad, nos encontramos con la instalación de un piano que no ha tenido aceptación ni creemos que haya cumplido con las expectativas que motivaron su instalación. Nuevamente aparece la falta de imaginación y la falta de ideas para hacer que el centro sea más dinámico y saque de sus casas a la ciudadanía y como consecuencia favorecer el consumo local en nuestros comercios y poner la nota de color durante estos días de vacaciones. Aunque lo preguntaremos en las próximas comisiones, también queremos saber qué procedimiento se ha llevado a cabo para otorgar su pase BID. Un pase BID a un número de niños para poder saludar a su Majestad de los Reyes Magos en las oficinas del Ayuntamiento el día de la cabalgata. Estaban los niños que participaron en el empleo infantil, junto con otros niños. Cierto es que no nos oponemos a ello, pero lo que pretendemos es que todos los niños de Edimiel puedan tener ese privilegio. Finalmente, consideramos que no vendrían mal unos caramelos más en la cabalgata, ya que fue la opinión generalizada de los ciudadanos que asistieron. Muchas gracias. 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 Gracias.